Música Te golpeo, reto a mi hermano en esta mierda Soy como maquillero, enfrentando al troide, pidiendo una ventaja Yo no soy el rey de España, ¿por qué no te callas? Oh, mira que no juegues de fresa Que Fabriz te mata a rata y es con gentileza Hoy esta es mi segunda cabeza Me siento el dictador en la revolución francesa Mira que ya pasa camarada Que dices que toda tu rima es improvisada Pero eso es mentira, no es entonada Todas tus frases son premeditadas Y espérate un poquito mi compita Porque Fabriz ya se explota en la rueda el dinamita No se me baila vos, porque soy el boss Mira que siempre la ráfaga está en mi club Tiempo, 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 tiempo ¡Fabri! Vamos, cuatro por cuatro, dos minutos Empieza Fabriz Ocho, ocho Espera, espera Ocho por ocho Ocho por ocho Yo, yo, yo Vamos Manos arriba a todos, gente Mira, ya Mira compadrito que yo si tengo intelecto Porque sabes que si tengo el argumento Te voy a dejar tirado en el concreto Deme los dos objetos para hacer algo perfecto Ya se sabe que yo si tengo la clave Porque yo cada vez te meto en el establo Mira que tan solo no parlo Te lo daría porquería pero es que no sabes usarlo No sabes usarlo Perdón, a fiesta y la capela yo suelo fornicarlo No ves mi hermano, arejate ya destreza Te puedo matar, doy sopa de letras Con o sin libreta Ya que rapeando mi hermano te saca cero Tú no sabes utilizar ni representar el acesero Tienes los huevos congelados como chusero Vengo aquí mi hermano, tu cuenta se queda en ceros No, se queda en ceros Y el desayuno Son seis ceros Para adelante si está el uno Mira que esto es de millón En la improvisación Tira la libreta, puto maricón Suave Que de una vez lo hago yo tranquilo Porque Fabri anda fumando la macoña Pero que iluso Mi mente nunca se atrofia Tú lo ocupas porque si no No se te falla la memoria Vete a la mierda tú con tu macoña Agarras el acesero Y para los que lo usarías fuera para matadora Mientras yo vengo aquí mi hermano Mi mente que hacen consoña Trégase este foch Mete tu consola Con la libreta vengo yo Detesto con mi flow Va bailando hasta los monumentos No ves mi hermano que lo hago todo el día Tu discografía que habería en esta libreta Como libreta Que no es un tumulto Mira que con esta rima solo eres insulto Porque te golpeo de manera bruto No lo ocupo esto Tengo más tinta que un pulpo Ya estás arriba Fabri tiene el arte Y te dejas en la letrina porque dale Mi compadre te voy a sacar las sales Porque sabes que yo voy aquí a decir No se vale Tú no eres pulpo Eres Barbie o eres Ken Yo soy el bar y yo soy el crack Ken Y así que vengo aquí Compriendo tu barco Mira como los poetas sin control Yo estanco Voy aquí Tiro la libreta Te lo juro a mi hermano Punta de freestyle Desbicho tu jeta Sabes que es lo que me da fortaleza Ver los puños arriba de la gente Que cree en esta fuerza Un aplauso para estos dos cabrones Vamos a ver tres gente Uno Dos Tres Vamos Un aplauso para Fabri ¡Estaba Fabri! ¡Gracias! Gracias.